Hey que hondas mis brothers aquí les traigo la continuación del vídeo anterior así es que sin más preámbulos vamonos con la intro esta es la calle que nos lleva a termales de santa teresa ahí es donde hay piscinas de agua natural caliente miren ahí dice termales de santa teresa relax vamos a ver aquí aquí todavía es el barro entonces bueno aquí vamos entonces mis brothers esta es la calle que nos lleva a termales de santa teresa y a termales de alicante donde hay piscinas de agua natural caliente uy pero que rico se siente aquí bien fresco que chulada mis brothers una belleza ahí está ahí dice termales de santa teresa a 800 metros ya nos vamos a seguir conociendo documentando aquí con jusemo tv y esto es que chulada con jusemo tv mis brothers una belleza andar conociendo a huachapán uy yo creía que conocía a huachapán pero vamos a seguir no santa clara uy ahí están los firulais nos van a seguir bueno no nos siguieron miren ahí va un chamaco en barca uy mira que bien, que bien ahí va con todo un mochilero mochilero y baiquero ahí que chivo por aquí la verdad aquí si no conocía yo cantón el barro supuestamente aquí todavía y según google maps pero es que se equivoca fíjense google maps se equivoca bastante y uno se pierde con las direcciones ahí entonces que miren que chivo aquí aquí hay montaña una belleza ahí también hay un rótulo de termales de alicante bueno pues ahí según la información recabada mis brothers aquí todavía es cantón el barro ey que belleza miren uy que chulada ahí está la entrada de termales de alicante y más adelante está la de santa teresa ahí miren que chivo se ve hasta allá arriba uy a una belleza mis brothers antías alicante información entrada 5 por persona y aquí ahí no ahí solo lotes disponibles ahí dice y aquí está la de bienvenido termales de santa teresa bueno qué belleza y si seguimos aquí a dónde creen que vamos a parar mis brothers la realidad de que hay probabilidades mis brothers que vayamos a salir allá por la geo así es que bueno nos vamos a echar el tour así es que amigos nos vamos a echar el tour va a salir grande este video si no pues lo hacemos en dos partes ya vamos a ver ahí lo bonito pues que es carretera y está bien chivo está bien pavimentado lo que no sabía mis brothers es lo que seguía más adelante una calle toda polvosa y un poco peligrosa porque el polvo cubría los hoyos así es que sigan viendo ahí mis brothers y démosle con todo en que hay otra entrada y salida y se ve termales de santa teresa que chivo 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 No sé si se alcanza a ver ahí Cómo hierve el agua Vamos a hacer Un zoom Miren, miren Miren cómo hierve El agua ahí Uy, qué chulada Mis brothers Esto es termales de Santa Teresa Bueno, sigamos Miren, aquí hay otro que se llama Cabaña Los Ausoles Ey, qué chivo está aquí Bueno, aquí sí Cómo se siente Olor a azufre Mi brother Huele rico a azufre Uy, una belleza Una belleza, la verdad Buenas tardes Buenas tardes, que les vaya bien Gracias Buenas Bueno, seguimos con el tour Bueno, seguimos con el tour Mi brothers Esta calle nos va a llevar A la geo Y ahí vamos a ver si pasamos ahí por los Bueno, creo que ahí creo que ya he grabado yo En los girasoles Pero vamos a ver Cómo está la calle Cómo está la calle Buenas tardes Casi nos caemos Mis brothers Qué feo estaba ahí el gran hoyo Y mucho polvo Así es que Vémosle con todo Mis brothers Buenas tardes Bueno, se nos viene Más polvo Lo feo de cuando hay polvo Pues no se sabe Donde hay un hoyo Y ahí puede quedar uno Y ahí puede quedar uno Yo no bueno pues mis brother continuamos aquí siempre en cantón el barro una belleza la verdad solo que la calle como les digo sí está un poco malo miren ahí está lo de las plantas de la geotérmica así es que aquí vamos a ver ahí vamos a ir a salir a la geo a la central de la geo aquí en aguachampán bueno démosle contado a mis brothers este día todavía vamos invictos muy invictos no nos hemos caído todavía estuve a punto si de caerme allá en la polvareda aquella que había había un hoyo ahí bien feo y no se echaba de ver miren que estoy aquí bueno venía a grabar allá nada más el barrio las flores pero salió videíto aquí por este lado de la geo buscando aquí todo rodeando aquí todo canto en el barro así es que nada démosle con todo la idea es que ustedes entretengan y viendo mis vídeos recuerden que si no están suscritos suscríbase a mi canal activen la campanita y déjenme un like bueno no 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 ¡Suscríbete! Y ahí se viene un olorazo Como que están tostando café ¡Bien rico! Bueno, provechito a usted Si está desayunando, almorzando O cenando a la hora que vea este video ahí Provechito Miren Estas calles, creo, no me acuerdo Yo creo que ya las había pasado Una vez que anduvimos aquí grabando por la Geo Miren que chivo por aquí ¿Venás? Bueno, pues, y como les había comentado Venimos a salir aquí por la Geo Vea, ahí están las plantas Geotérmicas Uy, miren qué delicado de ser eso, bro Sí, ya me imagino Un error de cálculo ahí Quizás explotan, a volar No, mentira Eh, bueno Bueno, miren esos grandes tubos Que ahí Que pasan por ahí Es por donde pasa todo El vapor, me imagino yo O el agua Que extraen de ahí Ey, si alguien sabe ahí Déjenmelo ahí en los comentarios Para saber qué onda es ahí Con esos tubos grandes Que pasan por ahí Vean, aquí hay más Uy, qué chulajas Miren las grandes válvulas ahí Joder, pude Miren las grandes válvulas ahí Unos Central Miren las grandes válvulas ahí No, no No, no No, no 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 Pregunt Porque A A A A i'm saving every day to taste it i'm patient but my mind if you're gnarly take it i'm chasing a gemini that for several ages of bacon modern kingdom for the taking now that other took the round i never got anyone's help i had to do it all myself i don't never slow up no i don't take shit i got no love for the fake news if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement i don't never slow up no i don't take shit i got no love for the fake news if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement so bueno bueno, miren, aquí ya venimos a salir a la Geo aquí a los ausoles una belleza, la verdad este recorrido por Cantón el Barro mis brothers, así es que como les dije veníamos a la barra y el barrio de las flores pero como es como yo, bueno, yo lo sentí como un poco pequeño, verdad así es que nos pasamos después para la colonia, la chácara algo así creo que me dijo la señora y ahora aquí en Cantón el Barro huele rico mis brothers, aquí a puro azúcar buenas tardes bueno amigos y hasta aquí el video de hoy yo me despido y nos vemos en un próximo video mis brothers, así es que saluditos y bendiciones para todos y y y y y y y Gracias.